... Dicho esto, quiero saludar a Martín Elerbe, que es un dirigente de la Mesa Nacional de Social 21 La Tendencia. Ya tuvo la gentileza de visitarnos en algunos otros programas. Aquí el saludo. ¿Cómo te va Martín? Daniel Galazo te saluda. Hola Daniel, ¿todo bien? Todo bien. No sé si escuchaste lo que yo estaba diciendo. Sí, sí. Es un acto de cohesía saludarnos de esta manera. En realidad está todo mal. ¿Vos consideras que la Argentina... Yo considero que, perdón, que la Argentina es un país derrotado en guerra que está pagando los costos y esta arista de la cuestión no se quiere ver? Sí, sí. Es una derrota en guerra que es equivalente a la derrota en guerra de Caseros, ¿no? Del 52-53, con la derrota de Caseros y la imposición de la Constitución Liberal de México, que a partir de ahí, lo que se marcha es al exterminio del sujeto político argentino, que es el gauchaje, como bien describe José Hernández en su Martín Fierro, la obra cumbre de ese genocidio del siglo XIX, es la guerra contra los hermanos del Paraguay. Sí, señor. Donde se extermina a la población gaucha, a la población gaúcha, a la población que constituye una única nación, que es Río Grande del Sur, el Paraguay, la Argentina. Y este exterminio, a veces por el revisionismo histórico, fue enseñado de un modo que nosotros estamos poniendo en revisión. Porque siempre se nos ha manifestado de que Mipre es un general fracasado que perdió toda su batalla. Pero nosotros, desde nuestra condición de pobres de la patria, de ser los sin tierra del siglo XXI, de los que somos generación 76 y que vimos cómo la Argentina dejó de organizarse bajo el paradigma del trabajador industrial de la década del 70, a organizar a organizar a la juventud en el paradigma de los planes sociales y en los desocupados, hemos observado por nuestra propia condición de vida en la patria, que no es un general fracasado, Mipre, cumple, cumple con la misión que el capital británico demanda, que es exterminar al gauchaje, a lo indómito, a la condición rebelde del argentino, a lo que represente la esencialidad del ser nacional, que es aquel que, si bien San Martín puede ser nuestro mayor héroe militar y ejemplo de la conducta y de la generosidad, para los argentinos, nuestra referencia ética, es Martín Fierro. Y ese gauchaje que representa Martín Fierro es aquel que obligado por el régimen de Leva a integrar un ejército genocida para exterminar a la nación más industrializada del cono sur, que era en ese momento el Paraguay del doctor Francia y el mariscal Sonalo López. Ese gaucho, como miles de esos gauchos, se convirtieron en desertores de un ejército que no representaba verdaderamente al ser nacional y que era un ejército de ocupación del capital británico del Forino Fisimil en el territorio nacional. Entonces prefiere convertirse en un gaucho matrero y un desertor que en cumplir con un ejército que no representa verdaderamente el espíritu sanmartiniano del ejército argentino. Entonces esa condición irreductible del argentino es aquella que le permite romper con el orden gregario de la manada. Y esa es la máxima dimensión ética que se expresa en el argentino que es el coraje. Ya para Malvinas 82, mientras se exterminaba a otros gauchos del siglo XX, la propia conducción militar del conflicto, no la infantería del guatrallón de infantería de Marina Nº 5, no los valientes pilotos de Super Entendara, de Cafir y de A4, sino la armada, la armada, y la conducción del conflicto del Atlántico Sur en el 82, entregó el conflicto. Ejemplo de eso es la vergüenza de Menéndez, con superioridad de tropas, con munición y con posición privilegiada en Puerto Argentino, lo cual, según el propio Código Militar, le obligaba a pelear y le prohibía rendirse, se entrega de uniforme de gala frente a Yerimimur con barro hasta las pelotas. Esa vergüenza pertenece a la cúpula militar. Y no a la tropa argentina que peleó con honor. Y que peleó en todas sus posiciones hasta agotar la munición. Hasta agotar la munición. Como nuestro querido compañero, el loco Chávez, de Río Grande, Tierra del Fuego, de Río de Malvinas, que se queda tirando con mal, y cuando se le acaba la mal, termina tirando con fall, y cuando se le acaba la munición de fall, termina tirando con la pistola. Para repeler en Tumbledore al enemigo inglés. Esos argentinos de coraje siempre existieron en nuestra patria. En el siglo XIX, en el siglo XX, y en este siglo XXI también. Los acuerdos de Madrid, y Forador y Duncan, son lo mismo. Es la continuidad, frente a la inacción de la clase política argentina, de la partidocracia, a desconocer los acuerdos de Madrid. Es más la inacción argentina de los gobiernos argentinos que la fuerza de los ingleses. No son tan fuertes ellos. Los gobiernos argentinos debilitan la posición argentina en el Atlántico Sur. No navegando, no construyendo para la defensa, vaciando el astillero Río Santiago, tratando de cambiar su personalidad industrial y su razón social para convertirlo en un mero reparador de una flota extranjera, privándolo de construir buques para la defensa nacional. Los últimos series de buques fueron cargadas por Perón en el año 74. Hace 50 años que no hay una orden de compra a favor de la industria naval argentina para equipar a las fuerzas de defensa nacionales de buques para el Atlántico Sur. Martín, estuve en Ensenada el mes pasado y conversaba con gente que laburaba en el astillero y yo le preguntaba, y esta pregunta te la traslado a vos que me parece que me la vas a poder contestar con mayor precisión. Porque si hay las reparaciones que se ven o las tareas de navales de astillería naval o de astilleros navales se ven más en Tandanor y no en Astillero Río Santiago. Porque la partidocracia demoliberal tiene órdenes del porinofis inglés y del centágono norteamericano de destruir al astillero Río Santiago de deprimirlo hasta poder vencerlo derrotarlo cortarlo a soplete y borrarlo de la faz de la tierra argentina para que ya no haya memoria de que la Argentina fue una nación con poder naval capaz de construir el buque de desembarco de otro costado San Antonio bajo licencia de astilleros de Filadeste de Estados Unidos. El mejor de su tiempo hacia la década del 60. El T-42 Santísima Trinidad un buque bajo licencia de astilleros Picker-Amson de Inglaterra. De los 15 buques que se fabricaron bajo licencia de Picker-Amson solo uno se hizo fuera del Reino Unido y se hizo aquí en la Argentina. El mejor destructor de su tiempo. A eso se complementaban seis corbetas Meco 140 corbetas misilísticas bajo licencia de astilleros Plano Post de Alemania. Entonces el máximo nivel en sistemas de calidad en construcciones de alta complejidad como son buques de la OTAN la Argentina no tiene nada que envidiarle a ninguna nación del mundo que está al nivel de los alemanes está al nivel de los ingleses y está al nivel de los franceses. Entonces la partidocracia demoliberal cuando habla de la gobernabilidad lo que está hablando es el margen de maniobra que negocia con las embajadas extranjeras para que le permitan gobernar la Argentina. Claro la entrega es tal que ya no hacen falta ni golpes de Estado no los necesita la embajada porque juegan el tablero con todas las fichas propias algunos ahora quieren andar confundiendo y alineando gente incauta e inocente manifestando de que hay un vuelto de Estado en camino contra quién contra Sergio Massa en serio muchachos son todas fichas de la embajada Mario Eugenio Vidal Sergio Massa son todas fichas de la embajada ninguno es argentino todos juegan para el departamento de Estado esta es la cruda verdad esta es la cruda verdad más allá de la coyuntura electoral el resultado de las FASO importa un carajo todo hay que ver cuál es la posición real y geopolítica de la dirigencia argentina frente a estos temas porque todos están aliados en destruir Río Santiago y vaciarlo o darle premios consuelo para mantener a la gente con algo de actividad y trabajo y que no reviente todo por el aire como pasó en la década del 90 ahora ¿qué necesitamos nosotros en Argentina? bueno lo que se precisa en este momento según reconoce la propia Armada Argentina según los almirantes de la Armada reconocen que para cubrir los 6.500.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo argentino desde la desembocadura del Río de la Plata hasta el Polo Sur y desde el Estrecho de Magallanes hasta la posición más oriental de Islas Georgias Sandwich necesitamos alrededor de 15 patrulleros oceánicos de los cuales ya fueron cotizados en su momento esta idea es impulsada desde el año 1998 aproximadamente hace 20 años que estamos impulsando esto y ya fueron cotizados la serie de 4 barcos por 175 millones de dólares y se ganó en 3 oportunidades la oferta por la construcción para el Ministerio de Defensa con acuerdo de la Armada como los keynesianos se hacen los tímidos y se hacen los ofendidos porque es gente muy concheta y muy ocupada con cosas muy importantes y no le gusta que le anden apurando demoraron tanto demoraron tanto se terminaron yendo al bombo para que Macri los importara en su gobierno de Francia ¿a cuánto? al doble exactamente al doble mientras los keynesianos dicen que el astillero es muy caro por una serie de 4 patrulleros que son con multipropósito construidos en la Argentina bajo licencia astilleros Fasmer Ferrostal de Alemania con transferencia tecnológica para Argentina eso que se cotizó 175 millones de dólares por negarse a comenzar las obras lo termina importando Macri de Francia a 350 millones de dólares de los cuales de la fe de 4 uno es usado y ya rompió motor está rompiendo Martín estamos hablando con Martín Ayer referente a la mesa nacional de Social 21 de Tendencia la red de nuestros oyentes es cierto lo que vos decís pero hay una cosa que a mí no me termina de cerrar me gustaría que la expliques ¿cuál es el tema de que no se le pudo entregar todavía a Venezuela ni el Eva Perón ni el otro barco después de casi 10 años ¿por qué? digo esto no es una mancha en el tema que estamos hablando bueno estos son parte de las operaciones que vacían al astillero Río Santiago y que le van robando le van esmerilando el prestigio industrial que acumuló durante los gobiernos de Perón en la década del 40 en la década del 50 en la década del 70 incluso hasta en la propia dictadura militar que pudo ser muy cruel contra la gente y contra la militancia argentina pero no son los que privatizaron y entregaron las empresas del Estado seguro esto no los perdonan ni les exculpa del acto de violencia de crueldad y de subordinación a la geopolítica del Pentágono en la cual incurrieron en el 70 pero las cosas como son porque hay algunos que con sonrisitas y con discursito progre son tan forro de la embajada como los milicos del 70 entonces vos fíjate que los contratos que se firmaron allá por el año 2006 los barcos se tendrían que haber entregado el primero al segundo tercer año el segundo al cuarto quinto año llevan más de 10 años de demora esto a quien perjudica a petróleo de Venezuela no perjudica a Río Santiago porque como vamos a hacer para convencer a otro armador a otro cliente de que ponga la guita para construir un barco y que no se le va a tardar 15 años en entregárselo el gobernador Scioli desvió 23 millones de dólares correspondientes a la mano de obra de los buques para Venezuela que Venezuela el drogue de Venezuela adelantó generosamente a Castillero Río Santiago generosamente adelantó los 23 millones de dólares y los desvió a las obras del Estadio Único de La Plata para su campaña electoral entonces nos salen carísimos los políticos profesionales porque por una campañita electoral que además pierde y se va después de Joda a dedicarse a su negocio de importación con la burguesía paulista que es lo que verdaderamente a lo que se dedica y lo cual lo ha vuelto rico en la Argentina a su importador mediante la Casa Scioli de artículo del hogar y esos 23 millones de dólares cuando asume la gobernadora Vidal no lo reintegra porque el colegio de Vidal también no se ha militado de Joda y ahora que asumió el gobernador de la provincia de Buenos Aires este requisito tampoco reintegra los 23 millones de dólares hubo plata para pagarle al fondo buitre Fidel 250 millones de dólares pagó de contado de la provincia de Buenos Aires al fondo buitre Fidel lo cual posicionó en acreencias al fondo buitre en contra del Estado Nacional comprando también el título de la deuda zona de deuda entonces para esa guita pero para poner para terminar los barcos no hay entonces esta es destruir al bastión de la defensa nacional de Río Santiago porque Jerón cuando crea Río Santiago en 48 lo crea para que la Argentina tuviera un astillero integrado que pudiera hacer frente a la Argentina marítima a todo nuestro litoral y construir no solo la marina mercante para nacionalizar el comercio exterior sino construir la defensa nacional en el Atlántico Sur y trayectarnos a la Antártida cosa que hicimos con Juan Perón y con nadie más Martín contéstame ¿tiene reflejo en el presupuesto del astillero del presupuesto de la provincia de Buenos Aires el astillero Río Santiago? si el astillero Río Santiago depende del ente administrador y la provincia de Buenos Aires paga los sueldos de los 3.300 trabajadores que hay en sus filas aproximadamente que están decreciendo vegetativamente porque no hay incorporaciones y la gente se jubila y no hay nuevas altas de trabajadores en el astillero y es una masa aproximada de 70 60 70 millones y hoy en día está construyendo algo el astillero está con algún digo en plan de construcción de alguna nave está deprimido con los contratos para Venezuela sin entregar en 2012 se hizo la botadura del Eva Perón y sigue ahí en el muelle no se le entregó el cliente sigue ahí en el muelle después de hacer la botadura hay que hacer la prueba de mar que en la prueba de mar se hacen los últimos ajustes y se entrega en conformidad el cliente de acuerdo a la velocidad del barco el consumo de combustible y todas las pruebas vinculadas a navegación que es la forma de verificar para el cliente de que el barco está bien construido funciona todo consume combustible que según la especificación técnica debe consumir que la maniobra funciona adecuadamente pero el barco está todavía en el en el muelle de alistamiento y no se lo entrega el cliente habría que entregar el barco al cliente pedir disculpas a Venezuela entregar el segundo y a partir de ahí lo que nosotros proponíamos era hacernos la opción del contrato de dos buques más a favor de la Argentina hay dos barcos que fueron abandonados en los artilleros Niterói de Brasil se hicieron los cascos se botaron pero no se construyó no se termina con el alistamiento que es el montaje de todos los equipos motores motocompresores motogeneradores cañerías instalaciones eléctricas instalaciones de aire comprimido instalaciones hidráulicas y puente de mando todo lo que es el alistamiento del barco y la propuesta era traernos a Remol los barcos de Niterói de Brasil terminarlos uno en el muelle de 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 inflamables de YPF con personal acorde a las tareas porque los trabajadores que están vinculados a las paradas de mantenimiento de YPF al trabajo dentro de de la Petroquímica General Mosconi son del mundo petrolero y estos barcos son petroleros son tanqueros produteros de combustible y las normas son son equivalentes y el tipo de trabajo puede ser muy familiar para esos trabajadores entonces se podría dar trabajo ahí y otra idea era en la ribera sur del Riachuelo donde existió Sanín Príncipe Nengipenco y Alianza que esos tres constituían el complejo industrial naval privado más importante que tuvo la Argentina de muy muy alta calidad bueno allí estamos impulsando la recuperación de la ribera sur del Riachuelo la creación del área material naval Avellaneda la creación del área material naval Avellaneda esto lo vamos a explicar este sábado en un encuentro que vamos a realizar en Sarandí donde se va a exponer con nuestra constitución de la zona sur con David de Andrea con Gaby 33 con Gachín en la Mazorta con compañeros de zona sur van a exponer los términos de alcance de lo que significa la recuperación del área material Avellaneda que permitiría que en esos muebles que antes se produjo valor agregado nacional y que con la privatización con la desregulación con la entrega de la década de 90 hoy son playas de acopio de contenedores de mercadería extranjera bueno hoy está entrando hoy se acopia valor agregado extranjero que destruye la industria nacional bueno tenemos que recuperar esos muebles esas gradas esos galpones convocar la gente a trabajar en el área de materia de actividad arrancar con una dotación de 5.000 hombres con proyección de alcanzar los 10.000 y a partir de ahí desarrollarán todos los navalpartistas de la región que supieron vivir en algún momento de la industria naval de Avellaneda proveyendo los aceros especiales como aceros patrones de Avellaneda de fundiciones como los malitos de todo tipo de elementos desde los botines de seguridad y los uniformes hasta la pintura y los electrodos incluso se ha visto en Avellaneda ver en la en el dios la pavón como en en chatas remolcadas venía el casillaje de los barcos que se hacía en los talleres de estructura no sobre la ribera pegadito al agua al río sino adentro de Avellaneda había talleres que realizaban estructura y el casillaje venía viajando arriba de de un remolque entonces esto ganaría miles de puestos de trabajo en Avellaneda porque Avellaneda hoy es un cementerio industrial que está bien pintado está arregladito los cordones la plaza todo eso está bien pero no hay fuente de trabajo no hay industria entonces hay que recuperar esa gloria industrial porque esa fuente de trabajo permite buenos salarios industriales y propiedad Sí Martín yendo al tema integral de la logística que ustedes se ocuparon muy bien con ese proyecto que a mí me interesa mucho que es el del ELMA 21 ¿por qué se le sigue mintiendo a la gente digo a los que entendemos algo de esto con el tema que ya esto ya viene de cuando se anunció allá la creación de ferrocarriles argentinos cuando en realidad ya no es una empresa vertical es otra cosa y ahora con más cuando se vuelve a resaltar que el Estado al vencimiento de las concesiones de carga del nuevo centro argentino de Ferrosur Roca y Ferroempreso Pampeano está bien los vuelve a tomar el Estado pero tiene en mente el Ministerio de Transporte el Open Access que es lo que no se explica es decir el acceso abierto para eso ya abrió el registro de prestadores de pasajeros y carga con lo cual vuelve a asumir es mentira esto de la empresa vertical verticalmente integrado porque la SOFSE la operadora y la ADIF infraestructura ahora la unieron pero nada más que eso ¿por qué se nos miente tan así esto que no es? bueno hay que terminar con la inocencia y con la campanita electoral permanente porque todos los anuncios que se hicieron de que se recuperaban los ferrocarriles se estatizaban los ferrocarriles había militantes había gente que venía y discutía con nosotros planteando que estaban estatizando y que estaban recuperando el ferrocarril y no querían entender ni entrar en razón porque les alcanzaba con ver un discurso con una propaganda una movilización que agite un poco y con eso era suficiente y esos son los términos actuales entonces después no se entiende por qué las cosas no andan por qué nada funciona bueno no funciona porque el ferrocarril sigue en manos extranjeras y qué plantean los propios funcionarios actuales en la conducción de ferrocarriles argentinos reunidos con nosotros reunidos con nosotros los planes que tienen son seguir importando material ferroviario de la China porque como los chinos dan buen financiamiento entregan el material ferroviario y lo pagan después más adelante entonces entonces cómo gobiernan bueno nosotros nos traemos los trenes y que los pague magos hasta adelante que se arreglen que vienen esas son las ideas que tienen en la gestión del gobierno entonces ahí empieza todo ese amuso de la retórica política las boludeces de neoliberales de este es un gobierno de transición hay que ver y esperar todo ese tipo de pensamiento idiota que lo único que hace es distraer al argentino de la defensa de sus causas sagradas como es el perrocarril argentino entonces se posterga la patria se posterga lo estratégico se posterga lo importante porque hay un pensamiento idiota que plantea que hay una determinada conjuntura a la cual hay que subordinarse porque es lo más importante que hay entonces todos estos boludos van a terminar abrazados a Sergio Massa en el 2023 hay que soltarse de ellos porque son un salvavidas de plomo después no van a querer convencer de que la embajada norteamericana no está mala como ya están tratando de hacer entonces el plano para nosotros es comprender lo que estos mismos personajes dicen y por eso hay que divulgar un proyecto de liberación nacional que ponga una traza clara que ponga planes directores con los cuales avanzar porque si no no hay punto de referencia para la gente entonces no alcanza la crítica hace falta la propuesta porque lo que están haciendo es lo siguiente importan material ferroviario de la China con eso destruyen a toda la provincia nacional que fabrica material ferroviario 4.500 millones de dólares en préstamos para material ferroviario claro que eso es deuda externa te dan trenes y vos después pagas deuda externa ese es el negocio que han hecho con los segundo están planteando una aberración que denominan ferrocarriles de cercanía ¿qué es eso? un trencito de juguete perimetral a las ciudades para simular que hay actividad ferroviaria pero que es interior al área metropolitana de las ciudades eso es la reprivatización y la vuelta al desguace del sistema ferroviario y esto lo están planteando en este momento los funcionarios del ferrocarril argentino conducido por Marinucci las ideas que tienen son esas nosotros fuimos a llevar nuestras ideas pero ellos están montados en estas ideas que son las que les dicta el banco mundial a través de IRSA iniciativa regional sudamericana con la cual el ferrocarril de cercanía ¿qué significa? una aberración técnica política es una aberración en todos los aspectos que se la mire en términos de logística en términos políticos en términos técnicos es una aberración a como uno la quiera observar porque plantea que el ferrocarril tiene que ser un ferrocarril de proximidad y eso significa un trencito que da vuelta alrededor de una ciudad en Salta en Jujuy y repetir el modelo metropolitano que destruyó la línea de media y larga distancia para solamente tener trenes de pasajeros y no disputar las cargas al monopolio carretero de camiones norteamericano entonces en la división internacional del trabajo la Argentina está condenada al transporte carretero de camiones bajo la conducción de las automotrices y las caucheras de los Estados Unidos y Norteamérica por otra parte privado del ferrocarril de integrar la medida y la falta de concesión esto es aberrante en la Argentina por las dimensiones que la Argentina tiene bueno pero Martín hola ¿me escuchás Martín? si si no te decía que esto también es posible yo lo estaba diciendo en el editorial por la fractura el tema la fractura marítimo fluvial que no permite abastecer a la Patagonia por la vía marítima esto por entrar como ya lo hablamos esto de pedir permiso al puerto de Montevideo que suba un práctico y todo lo demás hasta que no se construya otra vía que no sea el canal Punta Indio digo esto traslada toda la logística al automotor si y con esto queremos queremos compartir algo Daniel en el sentido de las nuevas proyecciones que estamos haciendo con Social 21 el Foro Naval Argentino la Federación Popular del Transporte donde seguimos trabajando en los planes estratégicos en la defensa de la logística nacional como instrumento de liberación de la patria entonces para nosotros esta concepción que hemos planteado sobre el Atlántico Sur tiene un diagnóstico y tiene una propuesta un planteo acá hay que contemplar esto que hay fuerzas externas como fue en algún momento el Plan Larkin en el 59 que fragmentaron en tres partes nuestro territorio el paralelo 40 Sur y el norte toda la punta del Paraná hasta la desembocadura del río de la Plata que es dominada por las multinacionales de comercio exterior ahí no hay navegación argentina ni fluvial ni marítima no hay astillero no hay un carajo es todo extranjero los puertos la maniobra los elevadores las cribas el acopio el puerto el barco está en mano extranjera el segundo espacio abarca del paralelo 40 Sur hasta el paralelo 50 Sur que es aproximadamente desde el límite de Birma con Subut hasta Río Negro hasta Río Gallegos en Santa Cruz hasta la desembocadura del Río Gallegos ese territorio que es el 98% de la Patagonia argentina la política ha sido el aislamiento y su despoblamiento porque en el 35% del territorio nacional que es la Patagonia vive apenas el 5% de los argentinos en un tercio del territorio vive apenas el 5% de los argentinos y por último la división territorial se determina del paralelo 50 Sur hasta el Polo Sur con la firma de los Acuerdos de Madrid que vos mencionabas de 1989 y 1990 que atomizan y desintegran a la isla de Tierra del Fuego la Antártida y el Atlántico Sur del continente americano este objetivo se ejecuta entregando el control militar del Atlántico Sur después del 82 la explotación pesquera a manos de las licencias ilegales que emiten los helpers con la paralización de la industria naval nacional y la desactivación del servicio del comando de transportes navales de la Armada entonces Juan Perón en el 49 estableció que Tierra del Fuego y particularmente Ushuaia tenía un carácter aeronaval y luego el doctor Bernardo Hussey premio Nobel argentino y presidente del CONICET allá por la década del 70 creó el Centro Austral de Investigación y Científica eso fue desmantelado en la década del 90 para reconfigurar a Ushuaia como ciudad turística donde hacen escala el 90% de los cruceros comerciales a la Antártida en el que estamos planteando posicionar a la línea Tierra del Fuego como pivote de integración que requiere planificar un control logístico militar científico de dicho territorio y esa es la manera de blindar a la Argentina de las fuerzas disruptivas que orientan hacia la fragmentación y posesión de los medios logísticos que son los eslabones de fusión que constituyen entonces lo que estamos proponiendo es primero la Tierra del Fuego es el corazón de la patria marítima del siglo XXI y es el pivote geopolítico de integración territorial porque su posición lo que nos da es la cabecera de puente de conexión bicontinental como no tiene ningún otro territorio del planeta hacia el norte se integra con el continente americano con la Patagonia argentina mediante el estrecho de Magallanes y hacia el sur la estratégica posición de vincularse con la península Antártica con la tierra de San Martín que es el espacio continental de reserva espacial de agua dulce y biodiversidad inexplorado y que permite además vincular los mares y regiones del sur del planeta a través de la ruta circunpolar Antártica que la rodea en sentido horario del planeta si viéramos composiciones del polo sur y también desde el Estrecho de Magallanes las vinculaciones con el Pacino entonces este es el Harlan argentino el corazón de la patria y debe ser el teatro de operaciones donde la estrategia y la táctica sean direccionadas hacia la planificación del control de la electrónica que es unificar los medios de producción de distribución de abastecimiento de circulación monetaria y de la información que eso constituye el hinterland en expresiones geopolíticas está bien Martín sí, sí el hinterland es verdad pero digo y vos pensás que esto sin un viraje de 180 grados en la formación de las fuerzas armadas es posible porque esto tiene que tener un sustento ideológico es lo que necesitamos nosotros es poner en la conducción del poder ejecutivo nacional de la nación un proyecto de liberación nacional que impulse esto ahí está y desde el poder ejecutivo de la nación conducir las fuerzas armadas conducir las fuerzas productivas a través de las empresas del estado y a partir de ahí avanzar sobre la creación de este actor logístico que es la corporación ELMA 21 con lo cual nosotros ahí tendríamos que recuperar la reserva de cargas del flete marido con los proyectos de ley junto con el fondo de desarrollo y el nivel naval que venimos presentando hace 20 años esto tiene que ser tiene que creer el efecto de creer 120 graneleros 15 portacontenedores 40 petroleros 2.400 barcasas y 900 buques pesqueros como reza el plan naval argentino que ya cumplió 10 años de presentación consecutiva a todos los gobiernos hay que integrar con transporte navales la tierra de fuego la antártida y la isla del atlántico para ello está la ley 26.766 del 2012 y que ya fuimos a la astillera a pedir presupuesto para los buques portarrogantes para el estrecho de Maraján ya pasó demasiado tiempo hay que ir por los barcos después cuando gane Macri la próxima elección o la reta o quien la embajada ponga después van a llorar y que no pero ahora no se puede porque tenemos un gobierno liberal bueno hay que moverse ahora dejar de perder el tiempo con boludo y con tipos que hablan de la correlación de fuerza y de todo ese tipo de fanatas del partido comunista que lo único que hacen es deprimir la moral combatiente del soldado argentino planteando que la correlación de fuerza no va a dar nunca porque eso es una estupidez devenida del pacto de Yalta del socialismo en un solo país que vienen arrastrando desde hace 70 años con ese discursito para la militancia de que la correlación de fuerza nunca da entonces la correlación de fuerza se construye y se vuelca a favor a partir del avance de los patriotas o decrece si los patriotas son derrotados pero hay que pelear no se puede hablar de que no da si no se pelea los que no pelean no pueden hablar de que no les da porque gobiernan pero no pelean sacan la bandera blanca y piden por la paz mundial entonces hay que crear la empresa de navegación de tierra del fuego empresa estatal y empezar a navegar el corredor estrecho de Magallán y con el proyecto del MA21 nosotros que tendríamos órdenes de compra potentes para hacer lo siguiente toda esta flota que acabo de describir que es la flota necesaria para ejercer nuestro comercio exterior y además como hemos planteado en otros encuentros con vos Daniel la creación de una red perimetral ferroviaria un ferrocarril federal andino en la traza de la ruta 40 un atlántico en la traza de la ruta 13 y un norteño según las misiones con Jujuy eso nos daría a nosotros una demanda de puestos de trabajo por vía y obra material tractivo y material rodante ferroviario de medio millón de puestos de trabajo el flujo de recursos del flote marítimo internacional nos permitiría a nosotros con su tasa de ganancia en 8 años financiar la obra la obra que hemos presupuestado en dólares en 8 años de recaudación de la tasa de ganancia del flote marítimo del comercio exterior nos permitiría en 8 años tener la masa de financiamiento necesaria la obra seguramente va a llevar más de 8 años Martín mira me quedan 7 minutos de programa pero quisiera tocar un tema que yo creo que en primer lado te lo habíamos hablado la compañera de ustedes que está como referente en el oeste planteó algo que yo por lo cual yo vengo insistiendo y que me resultó muy grato claro me resultó muy grato de que se hable de los mercados populares yo vengo insistiendo con que al menos en los 30 aglomerados que el INDEC toma para para dividir la república en sus estudios que se pueda establecer algo que que el estado lo tome a cargo para competir bueno obviamente ante el tema de este desborde de precios que tiene que tiene un porqué pero nadie lo explica ni se toma las medidas contra o para minimizarlo digo que el estado pueda participar en contra de estas cadenas este multinacionales me pareció ¿cuál sería el funcionamiento de los mercados populares que ustedes prevenen? bien eso es parte del plan de desarrollo comunitario integral el plan de desarrollo comunitario integral que impulsa Lucía Ferrari de Succión 21 de Merlo del Oeste de la provincia de Buenos Aires de la Succión Industrial donde a través de ELMA 21 y su red ferroviaria y sus playas de transferencia y sus playas carreteras que permite montar en todas las estaciones en toda la tierra ferroviaria que existe en toda la traza montar mercados centrales mercados centrales del estado que se abastezcan de cadenas de valor nacionales que compren que acopien que generen contratos con los productores dándole seguro contra el granizo contra las plagas contra las inundaciones contra la seca certificando a través de los organismos de ciencia y técnica del estado como el INTA y el INTI el tipo de producción agrícola para garantizar la transformación de los métodos de producción de alimentos hacia una alimentación saludable para los argentinos porque la alimentación es para nosotros la base de la salud del argentino entonces estos mercados centrales se montan en la red logística de ELMA porque son dentro de lo que es logística que es producción transporte distribución es uno de los eslabones logísticos la distribución de alimentos y también de artículos del hogar de producción nacional y de todo lo que es industria liviana exfiles e industria de la industria liviana en general electrónica muebles porque el sector de escala del estado es aquel que puede tener la voluntad y el tamaño para comprarle a la producción nacional y exhibirlo en sus góndolas por su propia voluntad y decisión política basta de estar en las boludeces de la ley de oferta y demanda del mercado entonces el argentino no tiene trabajo y vive en una doble condena de no tener trabajo y encima ir a comprar y tener que comprar cosas de la India cosas de la China cosas de Taiwán entonces el tipo no tiene laburo y encima compra importado eso es como dice el tambo es un castigo del tiempo es una burla en la cara del argentino entonces por eso los mercados centrales tienen esta lógica de ser abastecedores y que podrían porque el Estado no está obligado a perseguir ganancias y tampoco esté impedido entonces si nosotros resignáramos el tercio de ganancias del cual se hacen las cadenas internacionales de abastecimiento nosotros podríamos bajar los precios hasta el 50% de lo que hoy se paga y yo creo que es una cuenta contable no es una idea ni una poesía ni una metáfora como algunos creen no, es la cuenta es un asiento contable porque el impuesto grava el costo y también la ganancia no habiendo ganancias no habiendo ganancias se grava solamente el costo entonces el precio termina siendo el 50% de lo que se paga yo quería agregar además de que esto es parte de un plan comunitario integral para la repoblación de la Argentina a través de las líneas pérreas que integra en la Patagonia para llegar a la Tierra del Fuego convertirlo en el corazón geoestratégico de la Argentina y a partir de ahí crear los cimientos de una super nación a través de la Antártida Latinoamericana entonces totalizar los 33 institutos antárticos de las 33 naciones que componen la comunidad de Estado latinoamericanos y caribeños la CELAC centralizados en una corporación científica antártica latinoamericana y a partir de ahí anticiparnos al año 2041 en el cual va a finalizar el Tratado Antártico y renace el peligro de militarización del continente por la OTAN y hay que advertir que desde Malvinas se inició la proyección ilegal del polo logístico para vincular el territorio de Malvinas usurpado en 1863 con la Antártida por eso hoy es el momento de actuar y la unidad latinoamericana debe constituirse desde el continente blanco y proyectarse hacia el espacio marítimo del Atlántico y el Pacífico de toda la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños del siglo XXI desde el río Bravo en México hasta el polo sur en la Antártida así es Martín se me terminó el programa hubiera seguido indefinidamente hablando de estos temas que a todos nos apasionan te propongo crear pronto dedicar un programa a IRSA ¿qué te parece? Sí, yo sé que es una gran preocupación tuya y mía también ese tema es una gran preocupación mía y yo escuchándote a vos cuando yo no tenía el programa en Rebelde fuiste una de las pocas personas sino quizá la única que al aire habló de estos temas que yo venía hablando en la cátedra y demás Daniel ¿por qué IRSA? porque la conciencia sobre IRSA es la verdadera conciencia antiimperialista de los argentinos de este siglo XXI y los latinoamericanos aquellos que aquellos que somos antiimperialistas no podemos soldallar no podemos no atender un tema tan importante que hace al dominio logístico por parte de las corporaciones multinacionales porque pasa por ahí el conflicto me comprometo cuando vos me llames a dedicar al tema IRSA y a su vez te canto quiero retruco y me gustaría que podamos abordar con Romina Portaguerría el tema del plan minero argentino a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares que estamos trabajando con los compañeros de la Asociación Trabajadora del Estado de las fábricas militares y el plan siderúrgico del siglo XXI para montar acerías eléctricas y altos hornos en la Patagonia argentina que es un tema trascendente del momento si señor Martín te mando compañero gracias por estar en Jonas y en este país te mando un abrazo grande y bueno pronto nos volvemos a a convocar por el tema de IRSA te mando un abrazo grande un abrazo a toda la audiencia gracias Daniel a vos abrazo compañero bueno nos vamos después de hubiera seguido hubiera seguido por unas cuantas horas más hablando con el compañero de IRSA temas que nos apasionan que tienen como eje el celeste y blanco y los sagrados intereses argentinos con esto me estoy despidiendo esperando que usted la haya pasado tan bien como la pasé yo hasta el próximo jueves pase la bien patrio muerte venceremos en la consigna chau chau